Y hasta Edgardo Romero, que nos va a decir sobre esto. Edgardo, de verdad que uno no esperaba ese gesto por parte del presidente. Pero bueno, hay que tapar también lo que está pasando con todo este gran escándalo. Contanos. Efectivamente, Sara, podríamos encuadrar estas expresiones del presidente Santiago Peña como una especie de relativizar las situaciones. Porque el presidente de la República esta mañana estaba realizando cuestiones castrenses y hacía referencia a la necesidad de invertir en seguridad interna, seguridad nacional, equipar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional en esta lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Cuando hacía referencia a este tema le consultábamos. Está bien, señor presidente, pero se está malgastando el dinero a través de estas contrataciones irregulares que podríamos encuadrarlo dentro de un caso de nepotismo o tráfico de influencia. Y que justamente atañe a altas autoridades y focalizados en los últimos casos en el Congreso Nacional. El presidente de la República decía no hay reglas claras, primero. Luego decía que es una cuestión ético-moral, que lo que a uno le parece que está bien, al otro le parece que no está, que está mal. Bueno, cuestiones así que el presidente de la República hizo referencia. Le consultábamos nuevamente si habló con Pedro Aliana, su vicepresidente de la República, o con Silvio Beto Ovelar, presidente del Congreso Nacional, o con Raúl La Torre, presidente de la Cámara de Diputados, todos de su mismo equipo político. Y él se defendía diciendo que solamente habla de cuestiones institucionales, no hace referencia a cuestiones personales. Esto era lo que decía el presidente Santiago Peña cuando le consultábamos de estas contrataciones, le consultábamos a él en su carácter de ordenador de gasto, y que todo recurso económico que se mal utilice afecta finalmente a la economía y a la administración pública. Esto era lo que decía el presidente Santiago Peña esta mañana cuando le consultábamos por estos casos de supuesto nepotismo o de tráfico de influencia, que incluso la fiscalía todavía no tomó cartas en el tema, y que el propio Santiago Peña dijo que si alguien se siente aludido o alguien tiene alguna denuncia, tiene que recurrir a la fiscalía como la institución donde corresponde hacer este tipo de denuncias. Santiago Peña, lo que mencionaba sobre casos de nepotismo o tráfico de influencia. A mí lo que nos preocupa es la ausencia de reglas, y desde la aprobación de la ley de la función pública hace más de 20 años, una ley que fue perforada por múltiples medidas de acciones de inconstitucionalidad, no hay reglas. Y yo hablo desde mi propia experiencia como un funcionario del Banco Central del Paraguay, que declaró inconstitucionalidad o solicitó a la Corte la declaración de inconstitucionalidad, y no se aplicaban las reglas, aplicábamos unas reglas internas del Banco Central, y así funcionó con todas las instituciones del Estado paraguayo. Por eso que cuando me preguntaron días atrás, yo hablaba de la importancia de reformar la ley del servicio civil. Hoy no hay una ley, hoy no hay, así como semana atrás hablábamos de la importancia de tener una superintendencia de jubilaciones que resguarde, que cuide la jubilación. No hay reglas, entonces lo que nosotros necesitamos es que haya reglas. ¿Y la ley contra el nepotismo y tráfico de influencia no se aplica en esto? Yo creo que se han aplicado, yo creo que las leyes de nepotismo y tráfico están establecidas, yo creo que no hay incumplimiento de ley, yo creo que hay más que nada un problema ético y moral. Y la ética y la moral lastimosamente chocan muchas veces contra la aplicación de las leyes, y cuando no hay leyes nosotros queremos aplicar criterios que son subjetivos, que capaz lo que es moralmente correcto para vos no necesariamente sea moralmente correcto para todas las otras personas. Es por eso que yo vuelvo a insistir, reglas claras, eso es lo que la ciudadanía espera. Esto decía Santiago Peña en torno a estos casos de nepotismo, de tráfico de influencia en la función pública, hablaba de un servicio civil que se está analizando precisamente en el Congreso Nacional. Otra cuestión que hizo referencia Santiago Peña esta mañana, lo relacionado con las relaciones con la Argentina. Todavía no tenemos candidatos para embajador y está pendiente una reunión a confirmarse día, hora, inclusive con el mandatario argentino Milley. Esto luego de aquella reunión que mantuvieron en Buenos Aires cuando asumió precisamente Javier Milley. Queda pendiente esa cuestión, decía Santiago Peña, sobre esta cuestión, y también hacía referencia en otro momento sobre su función como actual presidente pro-témpore del Mercosur. Hay algunas cuestiones que debatir, pero con la Argentina puntualmente hay una reunión pendiente con Javier Milley. La reunión con Milley, presidente, ¿para cuándo queda? Y estamos hablando con ellos, realmente tenemos una conversación muy, pero muy buena. El canciller tiene un diálogo fluido con la canciller Diana Mondino, el ministro de Economía también con su ministro de Economía. Estamos recibiendo flujos por parte de Yaciretá, la argentina, o sea, a Yaciretá. Pero todavía le estamos dando un poco esa luna de miel, un poco para que se puedan acomodar. Tienen reformas muy, pero muy importantes que están llevando adelante. Pero el diálogo es fluido, o sea, más allá de las reuniones tenemos, mantenemos un diálogo muy fluido. ¿Candidato embajador en la Argentina? No tenemos todavía, en relaciones exteriores todavía estamos evaluando.